Música Muchas gracias mi hermana, gracias Música 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 Gaby Insurance Agency Somos un equipo de profesionales que te atenderemos como tú te lo mereces Le ofrecemos seguros para auto, casa, salud, personales o negocio y para que usted ahorre tiempo Gaby Insurance Agency Le tramita sus documentos ante el D&B Visitenos en nuestras dos direcciones 2655 Cleveland, Avenida Suite C y 1160 Sebastopol Road, Dentro de Accesorios Marta Y recuerden que sus amigos de Gaby Insurance nos esperan Hola, soy Exaúl Delgado de Exaúl Tax Service con 20 años de experiencia en la preparación de impuestos, les esperamos para la tramitación de sus números de IT les representamos ante para cualquier reclamo hacemos taxis personales de negocios partnership y corporaciones también hacemos casamientos, divorcios, notarías, permiso para viajar les esperamos con nuestro número telefónico en la dirección que aparece en pantalla para ofrecerle nuestro servicio con honestidad y esmero Mel & Sons Muffler donde tenemos un amplio sustituido de mufflers y catalizadores para cualquier tipo de carro aprobado por la ley de California visítanos en el 12432 San Pablo Avenida en Richmond, California para más información llámanos al 510-233-8484 Mel & Sons Muffler recuerden que aquí en Mel & Sons Muffler su trabajo está garantizado Mel & Sons Muffler Hola que tal, saludos amigos Julián Álvarez a toda la raza no le cambien estamos en A4RUEDAS Hola que tal, es su amigo Parties Lemos quiero mandarles saludos a toda la clientela y quiero decirles que si quieren una limosina llámenle al 510-813-6467 para bodas, quinceañeras, para ir al baile, para ir con su pareja a lo que gusten, cualquier evento aquí estamos al 510-813-6467 o vayan a la internet que es www.partieslimos.com que pasen buenas y bueno mi gente, seguimos aquí en el show a 4 Ruedas hoy tenemos la grata presencia de Blanca de Radio Éxito ¿cómo estás? Hola Salvador, muy bien, gracias Oye pues cuéntanos, yo sé que traes algo pero que va a estar al 100 una ayuda que pues van a ayudar a toda la gente de por allá de Guerrero ¿qué nos puedes decir? Exacto, mira estamos, nos invitaron más bien el club de Misión Copala a ayudar, a apoyar a través de Éxitos 98.7 para esta buena causa que va a ser este próximo 11 de octubre invitamos a toda la gente para que participe es una muy buena causa, es un baile ¿a quién no le gustan los bailes? así que vamos a invitarlos para que cooperen y esto sea un hecho pues ahora sigue muy exitoso Bueno mi gente, ya llegaron así que el lugar va a ser en Los Caballos ¿no? Exacto, va a ser en Los Caballos a partir de las 8 de la noche es un viernes, así que no hay problema mucha gente no trabaja el sábado hay que disfrutar y ayudar precisamente más que nada ayudar porque es una causa que yo creo a todo mundo nos toca a lo mejor no somos de Guerrero todos pero es parte y es gente simple y sencillamente no importa si fuera México o fuera otro lugar, el chiste es ayudar poner nuestro granito de arena y bueno Éxitos 98.7 quiero invitar a la gente para que esté presente y apoye esa noble causa Bueno mi gente, ya llegaron así que ya saben es en Los Caballos Night Club y bueno, otra vez la fecha 11 de octubre a partir de las 8 de la noche los invitamos, ahí los esperamos buena música, buen ambiente buenas rifas y muchas otras cosas que no se pueden perder, ahí los vemos Así que mi gente, bueno, para más información el teléfono, el número de teléfono aparece en pantalla y bueno Blanquita, un placer de estar aquí así que mi gente ya sabe no me le cambie y seguimos aquí en su show a cuatro ruedas Si logras el éxito haz que todos lo sepan pero no lo digas deja que el éxito hable por sí mismo Hola que tal mi gente hermosa nosotros somos Melisa y Sebastián y no le cambian porque estamos aquí en el show a cuatro ruedas a cuatro ruedas a cuatro ruedas a cuatro ruedas no me detrás de la noche no me detrás de la noche si la pegaste más me ganso que te lo llamo si te estás sin familia me siento en el cielo y si no te llevas ahora sigo me muero en mi corazón que hagas pedazos si no te llevas si no te llevas en mi corazón no 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 te vayas mi vida si te vas no te llevas en mi corazón no te llevas en mi corazón si no te llevas no te llevas en mi corazón en mi corazón y en las sentinas en mi corazón si no te llevas en mi corazón en mi corazón y 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 en mi corazón A los que yo me he he de mi corazón Que me haría si te la haces Si te la haces mi vida No te vayas mi vida Si te la haces mi vida Esta noche si me amó No te vayas mi vida No te vayas mi vida Si te la haces mi vida No te vayas mi vida Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No te vayas mi vida Si te la haces mi vida Esta noche si me amó No te vayas mi vida 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 Si te la haces mi vida Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor Que risa me da No quiero pelear Estoy a la deriva corazón No le cambies Que aquí estas en el show De Cuatro Ruedas Hola soy María de Michoacán Y les mando saludos A todos los de México Hola yo soy Marta Y les mando saludos A todos los de Chihuahua Y no le cambies Que estas en el show A Cuatro Ruedas Un adiós no mata Solo te endurece Heridas internas Solo que te tuercen Pero las traiciones En mi se resbalan Para que me tumbes Todavía te falta Y ahí está un pedacito De mi nuevo disco material Que se llama Un adiós no mata Con un adiós no mata Concipo y Las alianzas No creces Si no te pierdas No te pierdas No te pierdas Y no te pierdas Y no te pierdas Es que te pierdas Es como una luz El guión Es que te pierdas No 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 te pierdas ¡Gracias! 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 Bueno mi gente ya saben los dejo en la sintonía de Azteca América y nos vemos el próximo sabadito Como siempre portase bien y si se porta mal pues me invitan